Veo a un monstruo, veo su dolor Lo único que quiere es no estar solo Su amigo seré, todo estará bien Y aunque vea un monstruo, yo me quedaré Su dolor calmaré En la oscuridad estará hasta que Ella misma encuentre esa luz que la hará brillar Oculta estará, ya, ya no sonreirá Más sola está, no hay nadie más, eso la lastimará Y verá lo malo que pueden ser los recuerdos Estoy aquí Veo a un monstruo, veo su dolor Lo único que quiere es no estar solo Su amigo seré, todo estará bien Y aunque vea un monstruo, yo me quedaré Su dolor calmaré Yo puedo ver el cielo que no logras ver Y al respirar, un lado está solo en tu cabeza Estoy aquí y no debes sufrir Porque si a alguien necesitas, me tienes a mí Y verás lo bueno que pueden ser los recuerdos Estoy aquí Veo a un monstruo, veo su dolor Lo único que quiere es no estar solo Yo, su amigo seré, todo estará bien Y aunque vea un monstruo, yo me quedaré Su dolor calmaré Su dolor calmaré Veo a un monstruo, veo su dolor Veo a un monstruo, veo su dolor Lo único que quiere es no estar solo Su amigo seré, todo estará bien Y aunque vea un monstruo, yo me quedaré Veo un monstruo, veo su dolor Lo único que quiere es no estar solo Su amigo seré, todo estará bien Y aunque vea un monstruo, yo me quedaré Su dolor calmaré Gracias por ver el video